Créelo o no, pero James Cameron solo ha dirigido 9 películas narrativas estrenadas en su titánica carrera de 4 décadas en Hollywood. El autoproclamado rey cinematográfico del mundo es el segundo cineasta más lucrativo después del incomparable Steven Spielberg, con las salvajemente entretenidas películas de Cameron recaudando 8.700 millones a nivel global. Aún así, dos de sus títulos permanecen ligeramente subestimados en comparación con Aliens y las emblemáticas películas de Terminator y Avatar. Si tuvieras que hacer un caso legítimo por cualquiera de ellas, ¿cuál dirías que es la película más subestimada de Cameron? ¿El secreto del abismo o mentiras verdaderas? No tengamos en cuenta Piraña 2 de Spawning, por supuesto. Mientras reflexiones sobre eso, vale la pena señalar que True Lies es una adaptación libre de la farsa de espionaje francesa del 91, La Total, dirigida por Cloud City. Es la única película en el repertorio de Cameron que es un remake de una película preexistente. Más histórico aún, con un presupuesto cercano a los 120 millones de dólares, True Lies fue la primera película de Hollywood en ostentar un costo de producción de 100 millones. Siempre dispuesto a apostar por sí mismo y por su visión artística, no es realmente una sorpresa que la película terminará recaudando más del triple de su costo, posicionando a Cameron como uno de los directores de Hollywood más entretenidos del mainstream, cuya habilidad para unir arte y comercio solo es superada por... bueno, por Spielberg. Pero eso solo es la punta del iceberg. A continuación revelaremos todos los jugosos detalles y anécdotas detrás de cámara sobre la realización de la película que incluso los fanáticos más acérrimos pueden no conocer. Desde el casi fatal accidente de Arnold Schwarzenegger montando a caballo y el trabajo de acrobacias temerarias de Jamie Lee Curtis, hasta Cameron casi dirigiendo Spider-Man en su lugar, el final insano con el Jet Harrier y mucho más. Así que es hora de que saques las cubetas de hielo del congelador y descubramos qué demonios sucedió con True Lies, mientras la película celebró su trigésimo aniversario en julio de este año. Happy birthday to you. Tras el enorme éxito de Terminator 2 Judgment Day, James Cameron no tenía la intención de hacer True Lies como su próxima película. En su lugar, Cameron puso su mira en dirigir una versión clasificación R de Spider-Man, con Leonardo DiCaprio en mente para interpretar a Peter Parker y Arnold Schwarzenegger para retratar al Dr. Octopus. Sin embargo, sabiendo lo técnicamente exigente que sería una película así, Cameron sintió que no tenía suficiente financiamiento o tecnología para realizar su visión. Mientras tanto, Carolco Pictures estaba vinculada al proyecto después de producir The Terminator, pero pretendía hacer la película con un presupuesto mucho más pequeño, con lo que Cameron no estaba cómodo. Como tal, Cameron dejó atrás a Spider-Man para hacer True Lies con Schwarzenegger, esto seguido de Titane con DiCaprio. Cuando Carolco Pictures se disolvió, el guión de Cameron para Spider-Man fue drásticamente reformado en el Spider-Man de Sam Raimi, protagonizado por el amigo de toda la vida de DiCaprio, Tobey Maguire. Ahora, un detalle muy intrigante es que el personaje de Charlton Heston en True Lies, Spencer Trollbey, se asemeja a Nick Fury de Marvel, con todo y su parche en el ojo, sus modales bruscos y estando al frente de una organización de mantenimiento de la paz. Si esto es una coincidencia o un detalle residual del guión de Spider-Man de Cameron, no está claro. Por otra parte, se ha informado que Heston llegó al set con Conjuntivitis y fue equipado con un parche en el ojo por los diseñadores de vestuario para remediar el problemilla. Pero ahora volvamos a True Lies, ¿quieres? En un acuerdo sin precedentes, Cameron cerró un trato de 500 millones de dolarucos entre su compañía de producción Lightstorm Entertainment y 20th Century Fox para producir 12 películas para el estudio, pero siempre y cuando no superaran un presupuesto de 75 millones de dólares cada una. Cameron tenía un control artístico absoluto y buscó de inmediato reunirse con Arnold Schwarzenegger, quien firmó para True Lies antes de hacer el malditamente injusto fracaso del último héroe de acción. A pesar de romper el mandato presupuestario del estudio cada vez, el acuerdo de Cameron con Fox ha continuado con la franquicia de Avatar. Cameron acredita a Schwarzenegger por sugerir True Lies después de que su hermano Robert Shriver le mostrara la película francesa La Total o El Premio Mayor. Cameron vio la película y se sintió intrigado por la noción de quién sería James Bond si llegara a casa y tuviera que responder ante su esposa, y decidió hacer la película con Schwarzenegger como el espía secreto Harry Tasker. Cameron inicialmente contrató a un equipo de guionistas de comedia para mejorar el guión. Cuando no estuvo satisfecho con su trabajo, reescribió el guión desde la primera página y se le ocurrieron la mayoría de los chistes a él mismo, a pesar de no ser conocido por la comedia. Según Cameron, solo dos chistes de los escritores originales llegaron a la película final, incluyendo la clásica frase de Harry mientras lanza un misil con el principal terrorista a bordo. A pesar de dar una de sus mejores actuaciones, Jamie Lee Curtis casi se pierde el papel de Helen Tasker. Cameron era fan de Curtis después de verla en Blue Steel, un thriller policíaco dirigido por la entonces esposa de Cameron, Catherine Bigelow. Aunque Cameron estaba interesado en trabajar con Curtis y escribió el papel de Helen para ella, Schwarzenegger necesitaba ser convencido. Schwarzenegger inicialmente se mostró reacio a la idea y no podía imaginar a Curtis en ese papel. La superestrella de acción hizo que su agente transmitiera sus dudas a Cameron, quien respetó sus deseos y comenzó a audicionar a casi todas las actrices famosas de primera línea para reemplazarla, incluyendo a la amiga de toda la vida de Curtis, Jodie Foster. Una vez que Cameron vio lo divertida y sensual que era Curtis en A Fish Called Wanda, estuvo convencido de que ella era la adecuada para ese rol. Cameron confrontó a Schwarzenegger y le declaró que Curtis interpretaría a Helen. Schwarzenegger aceptó cortesmente la decisión y quedó tan impresionado por el trabajo de Curtis que optó por compartir el primer crédito con ella después de que Cameron lo sugiriera. Curtis, cuya familia conoce la importancia del primer crédito en Hollywood, calificó a Schwarzenegger como un verdadero caballero por el gesto amable y falto de ego. En más noticias de casting, Tom Arnold no planeaba obtener el papel de Albert Gibb Gibson, el amigo ingenioso y compañero espía de Harry. Arnold principalmente audicionó por diversión y para conocer a James Cameron, y pronto estaba compartiendo escenas e intercambiando líneas con Schwarzenegger. Arnold estaba tan convencido de que no sería elegido como Gibb que pidió audicionar para un papel más pequeño. Sin embargo, Cameron notó instantáneamente una relación palpable y una química cómica entre los dos y pensó que Arnold era perfecto para ese papel. Desafortunadamente, 20th Century Fox se opuso a la idea ya que la reputación de Arnold no estaba en buen estado en ese momento debido al circo publicitario que rodeaba su divorcio de la estrella de televisión, Roseanne Barr. Fiel a su estilo, Cameron le dio al estudio un ultimátum, diciéndole a Fox que haría la película en otro lugar si Arnold no era elegido como Gibb. Y esa fue una decisión de casting brillante, con Arnold contribuyendo directamente a los momentos más memorables de esta película. Por ejemplo, cuando Gibb lamenta que su esposa sacara las cubiteras del congelador y dice esto. La línea fue literalmente tomada de Arnold, quien acusó a Roseanne Barr de un acto similar. Arnold dijo la línea durante los ensayos como una improvisación y a Cameron le gustó tanto que la incluyó en el guión. Dada su chispeante conversación en la película, no es sorpresa que Arnold y Schwarzenegger sigan siendo buenos amigos hoy en día. Ahora, antes de que Arnold fuera elegido como Gibb, los considerados para ese papel incluyen a Joe Pesci, quien declinó, Dan Aykroyd, Bill Murray, John Goodman y Steve Kutenberg. En cuanto al villano principal, Salim Aziz, Art Malik obtuvo el papel sin audicionar, basado en su actuación en la película de 1992, City of Joy. Entrando en el libro Guinness de los Records como la primera película que ostenta un presupuesto de producción de 100 millones de dólares, superada por Waterworld al año siguiente, True Lies comenzó a filmarse el 25 de agosto del 93. Completando la fotografía principal el 26 de marzo de 1994. En consonancia con la naturaleza global de la historia, la filmación tuvo lugar en todo Estados Unidos, incluyendo Los Ángeles, San Diego, Miami, Maryland, Washington DC y Rhode Island. Pero no todo fue tranquilo. El rodaje de siete meses se retrasó varias veces por múltiples razones, principalmente relacionadas con el elaborado trabajo de acrobacias y efectos prácticos. Una de las primeras secuencias de acción importantes incluye la icónica explosión en el baño, una escena apenas mencionada en el guión, pero que tomó cinco días para filmar cuando Cameron exigió más acción, más acción. Dos días antes de filmar, Cameron llegó al set y declaró que necesitaba una escena de acción más grande, repleta de luminarias cayendo y tuberías de agua rociando por todas partes. El diseñador de producción, Peter Lamont, quien fue seleccionado personalmente basado en su trabajo en múltiples películas de Bond, James Bond, tuvo dos días para recrear un nuevo set. ¡Qué locura! Los familiarizados con True Lie saben cuánto monta a caballo Harry en la primera mitad. Mientras filmaba una escena a caballo, Schwarzenegger tuvo un encuentro cercano con la muerte, después de que un micrófono tipo Boom golpeara accidentalmente al caballito, haciendo que girara y se encabritara fuera de control como loco. Justo antes de que el caballo llevara a Schwarzenegger por una caída de casi 30 metros, el actor se deslizó de la silla y fue atrapado por un doble de acción en el último momento. Eso estuvo cerca, pero después Schwarzenegger promió diciendo, por eso amo a los dobles de acción. Se utilizaron cuatro caballos especializados durante la realización de True Lie, con Schwarzenegger montando muchos de los caballos el mismo después de todos esos años de experiencia haciendo las películas de Conan. Y hablando de juegos de caballos, la inolvidable instancia cuando Harry monta un corcel a través del Hotel Marriott en DC fue filmada al otro lado del país en el vestíbulo del Millennium Baltimore Hotel en Los Ángeles. La persecución de motocicleta y caballo en los ascensores fue filmada en el cercano Westin Bonaventure Hotel en el centro de Los Ángeles. La escena fue originalmente escrita para que Harry montara el caballo y su imagen se reflejara en la piscina del monumento a Washington 2. Sin embargo, el servicio de parques nacionales negó el permiso para filmar en ese lugar histórico. Oigan, y antes de cubrir más lesiones y percances en el set, vale la pena señalar que la dificultad más desafiante de Schwarzenegger fue dominar el baile de tango en pantalla junto con Juno Skinner, interpretada por Tia Carrere. La toma exterior del chalet suizo que abre la película fue filmada en Atchard Court en Newport, Rhode Island. El interior del salón de baile fue filmado dentro de la Rosecliff Mansion en Rhode Island. Además de tomar lecciones de baile y ensayar durante seis meses, Schwarzenegger estudió cerca del icónico tango de Al Pacino y Gabriel Anwar en Scent of a Woman. Ambas películas presentaron la misma canción, Por una cabeza. O sea, así se llama la canción. Por una cabeza de un noble potrillo. La escena final de tango entre Harry y Helen fue imitada en Mr. & Mr. Smith una década después, una comedia de acción doméstica de temática similar protagonizada por Brad Pitt y Angelina Jolie. Jolie incluso imita el atrevido deslizamiento de Curtis hacia el suelo, que de hecho no fue intencionado por Curtis y resultó de la fatiga física. Aunque Curtis estaba enfurecida cuando se enteró de que Cameron lo dejó en la película, pronto se dio cuenta de que es precisamente así como actuaría Helen en ese escenario. En otra escena inolvidable, el controvertido striptease de Helen en el ficticio Hotel Marquise fue, parcialmente diseñado por Curtis. Originalmente el plan era que Helen realizara el striptease completamente desnuda, con su cuerpo siluetado en la oscuridad. Fue idea de Curtis mantener el cuerpo de Helen visible y que realizara el striptease en su sostén y sus bragas, que de hecho pertenecían a Curtis en la vida real. La torpe caída de Helen a la mitad del striptease fue planeada en los ensayos, aunque Schwarzenegger no fue alertado de antemano. Su reacción fue de sorpresa y la secuencia tuvo que ser refilmada mientras Schwarzenegger mantenía la compostura. También fue idea de Curtis que Helen rasgara su vestido negro en pedazos en una escena para hacer su atuendo más adecuado para su peligrosa misión. Mientras tanto, el momento en que Harry deja caer la grabadora durante el baile fue un accidente genuino de Schwarzenegger. A Cameron le gustó tanto al resultado que lo mantuvo en la película. Por supuesto, el striptease de Helen no fue la única decisión audaz que tomó Curtis. Ella realizó casi todas sus acrobacias en la película después de un extenso entrenamiento para el rol, incluido el angustioso clímax cuando Harry cuelga a Helen de un helicóptero con la punta de los dedos. Aunque se usó una doble de acción para la toma de Harry sacando a Helen de la limusina en el último segundo, Curtis estaba genuinamente atada al helicóptero y colgada debajo. Los cables que la sostenían desde debajo de su vestido pasaban por la manga de Schwarzenegger y luego fueron borrados en postproducción. Cameron filmó la secuencia él mismo desde dentro del helicóptero. En cuanto a la destrucción de la limusina, pues fue controlada remotamente para evitar tanto daño como fuera posible. Oigan, hablando del explosivo final en los calles de Florida, la destrucción del Seven Mile Bridge vía misiles marinos fue filmada usando un modelo construido de casi 30 metros. El puente original ya estaba destruido en el área de filmación, con el equipo de producción construyendo losas adicionales de carretera para conectar con el puente y volarlas en pedazos. Pilotos reales del cuerpo de marines de los Estados Unidos y Jets Harrier fueron proporcionados a la producción, necesitando cierres de carreteras para filmar la secuencia del puente. Sus escenas con el Jet Harrier resultaron las más desafiantes de ejecutar para Cameron y su equipo de efectos, liderado por Stan Winston. Para las tomas de Harry, controlando el Jet desde dentro de la cabina, se construyó desde cero un modelo a escala real del Jet Harrier. El avión fue montado en una grúa en un edificio adyacente con un fondo pintado. Además de que la grúa simulaba los movimientos del Jet, las tomas del avión aterrizando y causando mucho polvo y escombros fueron agregadas digitalmente a la película después de ser filmadas, por separado contra un fondo negro. La toma compuesta fusiona metraje real y aumentación digital, un proceso laborioso que Cameron juró evitar en el futuro. Cuando Harry eleva al Jet Harrier para eliminar a Cis en ese rascacielos, la misma grúa suspende un modelo de fibra de vidrio fuera de la ventana, así que ese fondo que ves allí es completamente auténtico sin CGI. Aparte del tango, Schwarzenegger afirmó que la cabina fue lo más tortuoso debido al calor de más de 35 grados durante la filmación. Al estrenarse en julio de 1994, True Lie se convirtió en la tercera película más taquillera del año, detrás de El Rey León y Forrest Gump. La película funcionó bien en casa, o sea, en Estados Unidos, y en el extranjero también, recaudando más de 378 millones de dolarucos en todo el mundo. Aparte del éxito comercial, Schwarzenegger, Curtis, Arnold y Carrer declararon que Mentiras Verdaderas fue la película con la que más se habían divertido durante la filmación. Como tal, una secuela titulada True Lies 2 comenzó su desarrollo en 1997, mientras Cameron estaba muy ocupado haciendo Titanic. Schwarzenegger y Arnold estaban interesados en regresar, con Cameron contratando a Jeff Istin para escribir el guión en el 99. Después de un par de años de trabajo en el guión, Cameron estaba decidiendo si dirigir o producir True Lies 2 cuando los eventos que cambiaron el mundo del 11 de septiembre de 2001 tuvieron lugar. Tras el ataque terrorista en suelo estadounidense, Cameron desconectó True Lies, declarando que el terrorismo no es un tema que pueda ser tomado tan a la ligera como lo fue en la primera película. Aunque Schwarzenegger fue elegido gobernador de California en 2003, hubo otro intento de hacer True Lies 2 en 2005, pero nunca se materializó. A pesar de la sabiduría prevaleciente que True Lies 2 nunca podría hacerse después del 11 de septiembre, un remake para la pequeña pantalla fue producido por Lightstorm Entertainment y lanzado por CBS en 2023. Aunque la serie de televisión no logró recuperar la magia de la película y fue cancelada después de una sola temporada, True Lies siempre será considerada como una de las películas más subestimadas de Cameron. Ahora, lamentablemente y de manera trágica, lo mismo no puede decirse de Elisa Dushku, quien interpreta a Dana Tasker, la hija secuestrada de Harry y Helen. Este tipo de cosas nunca es fácil o cómodo de discutir, pero sería negligente no incluir el trauma impensable que Dushku experimentó mientras hacía una película por lo demás muy celebrada. En 2018, Dushku anunció valientemente que fue abusada sexualmente en el set de True Lies por el coordinador de acrobacias de la película, Joel Kramer. Dushku explicó cómo Kramer, de 36 años, la preparó sistemáticamente cuando ella tenía 12, construyendo confianza en sus preparaciones diarias de acrobacias y después de organizar que Dushku se quedara sola con él una noche, Kramer violó a la joven actriz en un acto indecible que no se contó durante casi 25 años. Cuando Dushku le contó a un amigo mayor sobre el incidente, confrontaron a Kramer. Tras la confrontación, Dushku sufrió una lesión durante el final con el Jet Harrier y se rompió varias costillas. Pero Dushku sostiene que esto no fue un accidente, sino una estratagema vengativa de Kramer después de denunciar su abuso sexual. Kramer era responsable de supervisar la seguridad de Dushku durante las escenas de acrobacias, ya que ella cree que Kramer deliberadamente manipuló un arnés defectuoso. Dushku publicó en Facebook lo siguiente, Quiero dejar claro que durante esos meses de ensayos y de rodaje de True Lies, fue Joel Kramer quien se encargó de mi seguridad en una película que en su momento abrió un nuevo camino para los filmes de acción. Diariamente él instalaba cables y arneses en mi cuerpo de tan solo 12 años. Mi vida estaba literalmente en sus manos. Me suspendió al aire libre desde una grúa en una torre a la cima de un edificio de oficinas de más de 25 pisos de altura. Aunque se suponía que debía ser mi protector, él fue mi abusador. Tras la admisión, Cameron Schwarzenegger, Curtis y Arnold elogiaron a Dushku por su valentía y su disposición para compartir su experiencia traumática con el público. Aunque negó las acusaciones, Kramer no ha registrado ningún crédito importante en Hollywood desde el anuncio de Dushku y eso es una mera insignificancia para sus actos criminales. Es lamentable terminar en una nota tan baja para una emocionante película de acción de James Cameron, pero esa es la fría y dura esencia de qué demonios sucedió con True Lies. A veces la verdad pasa desapercibida a pesar de estar a la vista de todos. Ahora dinos tú qué piensas. ¿Te gustó True Lies? ¿La viste cuando eras chico o la viste ya de adulto? Anótalo en los comentarios. Suscríbete a Jublo en Español para más contenido y activa la campanita para que recibas notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Gracias por acompañarme en este episodio. Somos una compañía independiente y agradecemos mucho tu apoyo. Hasta la próxima. ¡Gracias!